En Estados Unidos nunca nadie más volvió a ponerse una camiseta hasta que James Dean y Marlon Brando volvieron a ponerla de moda, ya camisetas distintas. Beatriz Pérez Oranda, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, dinos algo de sucede una noche antes de que la vayamos a ver. Bueno, pues incidiendo en lo que han dicho mis compañeros con tertulios, yo creo que sucedió una noche y muchas, la mayoría de las películas de Capra cuentan un poco su historia, ¿no? Él es hijo de emigrantes, de una familia muy pobre, él tiene que hacer muchísimas cosas hasta conseguir llegar a lo que es su meta, que en un principio es por casualidad, ¿no? El cine, pero su meta es el triunfo. Una familia que no sabía leer, era el sexto de siete hermanos, entonces él hace de todo, es de repartidor de periódicos, camarero, etcétera, etcétera. Y llega por casualidad, pero por ese espíritu de superación que tiene y por eso en sus películas se refleja que teniendo ambición, teniendo tesón y yendo por el buen camino sin necesidad de convertirse en un inmoral, tú puedes llegar a donde quieras y puedes triunfar. Entonces es un poco, sus películas pues reflejan un poco su historia. Es verdad que sus coetáneos pues se ríen de él, por ejemplo, Bardem le llama a mi abuelita Capra o dice que sus películas pues son el cuento de Caperucita Roja, pero que realmente él siempre quiere ver que hay algo que no puede ser tan bueno, ¿no? Y que en realidad es un lobo feroz. Pero bueno, en cualquier caso, él incluso en esta película, en Sucedida de una noche, viene de un momento, uno de los más trágicos, él cuenta en su autobiografía, ¿no? Viene del chasco que se lleva en la entrega de los Oscars por dama por un día que él cree que va a ser él el elegido con un Oscar y sin embargo pues se lleva el chasco casi cuando se ha levantado a recoger el Oscar al mejor director. No era él, era Frank Lloyd. Y sin embargo con una película, como sucedió una noche en la que nadie confiaba, se habían rodado anteriormente otras dos películas, dos road movies que tenían que ver con un autobús. Habían sido un fracaso, una de la Paramount, de dos grandes estudios, ¿no? Del cine. Entonces él se empeña, es un artículo de Cosmopolitan que él desarrolla, se empeñan a hacerlo, le dicen que por favor, que eso sí que quite la película Autobús del título porque tiene gafe. Y mira por donde cuando nadie confiaba incluso en su estreno, en el Music Hall, no llega a esa segunda semana que es la que de alguna manera es el sello que va a tener un poco de éxito, no llega a esa segunda semana de exposición. Y bueno, pues consigue esos cinco Oscars que fue el primero también de Clark Gable que él dio a la MGM como, bueno, pues como rechazo porque le habían mandado ahí como castigo, ¿no? Para hacer esa película. Entonces es una película muy actual, es una película muy divertida y que se ve además como Capra empieza como Gagman porque realmente es una sucesión de gags muy entretenidos, muy divertidos y muy vinilados. Sí, él empezó con Harry Landon, bueno, y con todo el cine mudo, era un cineasta del cine mudo. Aquí contó con la ayuda de Morris Riskin, Robert Riskin, que era un genio. Era uno de los grandes guionistas que ha dado la historia, hizo con él sus grandes películas y bueno, y con unos actores portentosos. Hay que decir que en esta película, por ejemplo, trabaja Claudette Colbert, que ganó el Oscar y fue la primera película del Scribble y la última la hizo ella también, un marido rico, de Preston Sturges. Y entre medias hizo ni más ni menos que Medianoche, que es otra de las joyas de las comedias locas, y la octava mujer de Barba Azul con Lubitsch y la otra con Michelle Leysen. O sea, que Claudette Colbert tiene la trascendencia de toda esta gente como Carol Lombard, Irene Dune, Catherine Hepburn, y naturalmente ese acróbata que se llamaba Archival y que se decidió llamar Cary Grant, que ha sido uno de los grandes. Pero yo creo que si Cargay se hubiera dedicado a la comedia, aquí demuestra que tiene unas actitudes absolutamente fantásticas. Y antes de terminar, esto es un libro que se llama las películas de Frank Capra, es una especie de homenaje que le hicieron cuando él todavía estaba vivo, aguantó hasta los 90 y muchos años, y pudo ver como este hombre que tiene obras maestras, en mi opinión, como el Amargo T del General Jen, que es una de las mejores películas que se hicieron entonces en el cine, Dama por un día, Sucedió una noche, Horizontes lejanos, Vive como quieras, Juan Nadie, Arsénico y en Caja Antiguo, Qué bello es vivir, etcétera, etcétera. Bueno, pues como digo, tuvo la gran suerte de que en este libro le rinden homenaje diciendo que ha sido uno de los creadores del cine, uno de los más grandes cineastas, y esto está bien decirlo ahora, porque como decía mi amigo Jiménez Rico, durante un tiempo estaba hasta mal visto que te rieras en una película de Capra. Bueno, pues los que rinden homenaje en este libro van desde François Trifo, en un artículo excepcional, hasta Peter Bogdanovich, desde Alan Duan a Blake Edwards, desde William Fritzkin a Garzón Cunning, Stanley Kubrick, Fritzland, Sam Peckinpack, Arthur Penn, Otto Preminger, Martin Reed, William Wyler, Fred Sinemann, y hasta este guionista que hace un mes le dieron un homenaje, Ernest Lehmann, uno de los más grandes guionistas de la historia del cine, que dice que sin Franca para el cine no sería hoy lo que entendemos por las películas. Así que, del año 34 y con casi 70 años a su espalda, van a ver una película maravillosa, donde naturalmente entendió mejor que nadie Capra eso del American Way of Life, porque vamos a ver sus carreteras, vamos a ver sus medios de transporte, lo que comían, hay un documental casi sobre un donos, de cómo hay que mojar un donos, los coches, la industria del despegue del automóvil, los trenes en donde iba la gente de la depresión, pero mostrando ese país, las estaciones de autobuses, las gasolineras, mostrando algo que estaba en pleno fulgor. Yo creo que es una película nodriza, gracias a ella han salido películas y películas, y están robado, y han robado de Franca para, yo no sé, cualquiera de los grandes directores, que en esa época, junto con John Ford, por ejemplo, pues nadie podía disputarle el título de los 30, en los años 30 el director, por excelencia, fue Frank Capra, y nada más, sirva como homenaje a alguien que durante mucho tiempo se tuvo que comer la amargura de que una serie de gentes de varias generaciones, por lo menos de dos, pasaron por encima de su cine y lo arrasaron. Y también conviene decir que cuando le llamó Samuel Broston y vino a Madrid, y estuvo un par de meses para hacer la película sobre el circo que pensaba filmar, las ideas de Frank Capra no gustaron, y John Wayne, con un golpe de cheque, diciendo que si no él se iba, acabó con la carrera de Frank Capra cuando todavía yo creo que tenía muchísimas cosas que decir. Y nada más, vamos a ver una comedia alegre, divertida, festiva, con un planteamiento, que es lo que me gustaría hablar luego, hombre-mujer, una guerra de sexos realmente maravillosa, y espero que, como dicen mis amigos, sea lo más moderno que se pueda ver estos días, y que gracias a la televisión podamos ver estas películas maravillosas que demostraron que el cine era realmente una verdadera fuente de vida. Con todos ustedes sucedió una noche de Frank Capra. Bueno, aquí estamos. Cayeron las... Jericó, ¿no? Las... con las trompetas y con las murallas. El humo es de Clara Sánchez, que está pagando ahora el cigarrillo. Pero ¿has visto cómo se fumaban las películas de entonces, no? Era una cosa impresionante. Y el color del humo. Y con una naturalidad increíble. Asombroso. Bueno, es una película del año 1934. Ahí sí que hay que centrar un poco qué estaba pasando entonces en el mundo. Pues, por ejemplo, en Nicaragua se ha asesinado el general Sandino. Hace un año que Sandino y sus hombres se habían retirado a cultivar las tierras que el gobierno les había concedido tras la firma de un acuerdo de paz. Se hizo una película, además, sobre Sandino. Jardiel Poncela. Estrena su obra Angelina o El honor de un brigadier. Jardiel Poncela tenía mucho que ver con el escriuble y con ese mundo que parecía, en principio, loco o absurdo, y que luego tenía mucho que ver con eso que se llama la condición humana. Por primera vez en la historia, los laboristas ganan las elecciones en Gran Bretaña y en su primera declaración anuncian importantes reformas sociales y económicas. La compañía aérea alemana Lufthansa establece un nuevo récord al cubrir Berlín, Río de Janeiro, en dos días y 23 horas. Casi tres días. Pero es una hora. Es una hora. Récord. Sí, sí. De velocidad. Hindúes ortodoxos atentan contra la vida de Gandhi, que en amenaza con una huelga de hambre si se intenta la represalia contra los que han propiciado el atentado del que ha salido un beso. Esto es para que vean ustedes que estamos en directo y que los ruidos de los proyectores son asombrosos. En el Campeonato Mundial de Fútbol del año 34, España vence a Brasil. En Estados Unidos se publica Famous Funnies, primer libro destinado a la venta en los kioscos, que ya saben que sale toda una literatura, llamada la literatura de kioscos. Max Baer se proclama campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados al derrotar al italiano Primo Carnera, que fue uno de los grandes gigantes, no solo del boxeo, sino de los medios de comunicación de entonces. Hay una película, más dura será la caída, escrita por Buxhulberg, que tiene mucho que ver con aquel mundo que se levantó con Primo Carnera. El poeta Miguel Hernández publica Perito en Luna, es uno de sus libros más conocidos. Fallece María Curí, física y química, que fue premio Nobel en 1903 y en 1911, y sus largas investigaciones sobre la radioactividad aceleraron, dicen, su muerte. Y digamos ya, para ir terminando, que en su segundo año, el Festival de Venecia, que ya existía desde el año 33, el Venecia Film Festival, premia una película extraordinaria de Flaherty, Hombres de Arán. Hombres de Arán sería el título original, pero entre nosotros, Hombres de Arán, que este programa presentó hace cuatro años, y que es una de las joyas del cine incontestable, ¿verdad? Y bueno, muere el gran histólogo español, don Santiago Ramón y Cajal, que también fue premio Nobel. Nobel, yo tengo la costumbre ya desde niño de decir premio Nobel, ya sé que es premio Nobel. Está ya la Revolución de Asturias, que mantiene al país en extrema tensión durante dos semanas. En Barcelona se proclama la República Catalana. Y así acabamos con una noticia de cine. El gran productor Irving Talbert contrata al campeón olímpico de natación Johnny Weissmuller para hacer el personaje de Tarzani, como una de las mayores...